Y yo, que no nos ha capito más Como en el fragar en volo Y como en mai Pero me es ok Tú no te sabes Y yo, que no nos ha capito más Como estenderme al tuyo Cuando no te sabes O como dices tú En un pomeriggio tanco Cuando no me quieres Y solo un día Y en un pomeriggio el pianto Tú te preguntarás Y a modo mío ¿Vorrei ser al tuyo fianco? A modo mío 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 Amado mí Amado mí